que les permita un ingreso con dignidad a los ganaderos del Estado. Pero además la actividad misma, al elevar la producción, al elevar la calidad, tendremos sin duda un detonante sobre toda la cadena de valor al poder convertir nuestros granos y nuestros forrajes en carne y estos cortados, empacados aquí mismo, generando empleo y dispersando esa riqueza. Ese es el proyecto que tenemos que consolidar y que tenemos 5 años para hacer, pero tengo mucho apuro porque tengo 5 años trabajando en él. Por eso estoy convencido que en los próximos 2 años estaré soñado consolidando no solo la buena recuperación del alto ganadero, sino consolidando bien los mercados que están demandando la carne de Chihuahua.